Buen día gente de YouTube, aquí mostrándoles una curiosidad que nos puede brindar tanto la Nintendo DS como la 3DS. En la Nintendo DS pueden ver el mítico juego, bueno, PS, pero una versión muy parecida, tanto en jugabilidad como en enfoque visual, referente a lo que nos daba el Winnie 3, de la versión final del Play 1, también parecido al Winnie 11 6, el último juego para Play 1. Y aquí en el 3DS nos muestra ya más cómo es los videojuegos de la empresa Konami en Play 2. Es muy curioso porque me hace recordar bastante, bastante a la época en que yo podía jugar tanto en Play 1, que era bueno, en Play 1 ya en consola propia y en Play 2, que nunca pude tener, pero en consola alquilada, ¿no? La reta ahí con los amigos, con los compañeros. Y así que de eso trata este video, así que seguimos. Así es gente de YouTube, como les comentaba, en la Nintendo DS se puede retomar, ¿no? Ese encanto por los videojuegos de fútbol al estilo reto, inclusive de manera inalámbrica puedes jugar con otro compañero, ¿no? Bueno, ya que les comentaba también que no es muy complicado adquirir una Nintendo DS, ni es muy caro. Así que pueden jugar tranquilamente y la jugabilidad es bellísima, ¿por qué? Porque no tienes tantos botones, ni tantos trucos, ni el jugador tiene tanta inteligencia artificial. Su punto en contra sería que no puedes jugar el modo liga clásico, por decirlo, de ir comprando jugadores o sacar equipos extras. No puedes, es un juego más bien nuevo, llamativo, de que puedes, al equipo que le ganas, puedes quitarle un jugador. Es como si haces un sorteo y le quitas un jugador, sale una bolita, una redondita, y le puedes ir quitando jugadores. Entonces, está completamente en español, no como ocurría en el Winnie 3, en el Winnie 6, de que era traducido del idioma asiático. Aquí te da giro mundial, partido, red, que bueno, seguro que ya estará deshabilitado. Entrenamiento, mis datos y opciones. En gira mundial, continuar. Vamos a mostrarles, está el 26% concluido, pero ya lo había concluido en una anterior oportunidad. Tienda pez, vamos a poner tienda pez. Super cabezazo, cosas que no tenían los otros videojuegos de Konami, con los que lo estoy comparando, ¿no? Te da super cabezazo, magnetismo, fortaleza. Y aquí yo tengo 30 monedas para, si quiero añadirle a mis jugadores estrellas, por decirlo. Pero después ya me pude adquirir a jugadores de mi gusto, ¿no? Jugadores peruanos, jugadores argentinos, de Brasil. Disculpen si no se ve tan bien. Muy buena experiencia para que uno pueda recordar, ¿no? Cuando jugaba el Play 1. En mi caso de los juegos que más pude jugar en Play 1, claro, jugué el Crash. Jugué el Metal Slug infinidad de veces. El 1 y el 2, lastima que no hubo una tercera entrega para el Play 1 del Metal Slug. La última entrega para el Metal Slug salió para la Nintendo DS, que también lo recomiendo. Pero este videíto va a recordar lo que era el Win 11 3 versión final. Y también se parece al Win 6, el último juego de Play 1 también. Así que muy buena experiencia para poder jugarlo. La jugabilidad es prácticamente lo mismo, aunque jugándolo con el mando del Play 1, tenías un poquito los jugadores, ¿cómo decirlo? Sus características eran más notorias. El que pateaba más fuerte, pateaba más fuerte. El que corría más rápido, corría más rápido. En el de acá no se nota tanto esto, pero la jugabilidad es prácticamente igual. La pared, el centro. Aquí es más difícil meter gol de un centro, un cabezazo, pero se puede hacer. Aquí es más fácil meter gol de fuera del área, comparándolo con el Win 3 y Win 6, que lo estoy comparando. Ahora pasamos a este juego que de verdad es la diferencia, jugarlo comparando con el Nintendo DS, jugándolo en 3DS. La diferencia va más allá de los gráficos. Aquí sí se pueden hacer más jugadas, se puede comprar jugadores, jugar la Copa Libertadores, ¿no? Ya no los tiene, pero de todas maneras puedes revivir, jugar la Copa Libertadores con tu equipo acá. Lástima que, por ejemplo, tú no escoges un equipo de Copa Libertadores y no puedas hacer lo que juegue un amistoso contra un equipo de Champions. Pero bueno, en las selecciones también las puedes actualizar, puedes cambiarle de camiseta, ponerle de titular a quien tú quieras. Puedes traspasar jugadores también en el modo configuración y el modo 3DS no brinda mucho, en verdad. Pero muy buena oportunidad si quieres revivir, si no, nunca pudiste, no fue de tu agrado los videojuegos en Play 1, pero si quieres revivir los juegos en Play 2, te recomiendo bastante cualquiera de las experiencias PES en el 3DS. Las experiencias FIFA en el Nintendo DS y en el 3DS no son de mi agrado, en verdad. La saga FIFA no es de mi agrado en los videojuegos, pero tiene sus fans, hay que respetarlo. Y de todas maneras es jugable y sí hay mejoras jugándolo en una consola respecto a la otra consola. Pero muy muy bonito revivirlo, también acá puedes jugar de manera inalámbrica con otras consolas. Pero comparando las mejoras de la Nintendo DS a la 3DS en el PES, es 10 veces más jugarlo, el juego de evolución jugando del Nintendo DS aquí. Muy muy bonita experiencia y ahí tiene el sonidito clásico de la Copa Libertadores. Yo estaba jugando la Copa Libertadores con un equipo peruano, con el Aurich, y de verdad que ya llegando a semifinales ya se hace complicado, porque estoy jugando en modo very hard, muy difícil y se hace complicado porque me toca a rivales como Boca y a los grandes del continente sudamericano. Pero muy muy bonita experiencia para que la puedan jugar. Y no en la Nuke, en la Nuke 3DS no mejora para nada, ni se pueden jugar con los botones extras. Aquí tienen el modo Champions, bueno también tienen el modo Champions, Copa Santander, Libertadores, Liga Masters, era una leyenda. La Liga, Copa, Entrenamiento, Editar, como les mencionaba, Galería, los trofeos que vayas ganando por cada torneo. Bueno, si bien estos juegos, jugarlos de a uno, no son una experiencia tan magnífica, es un reto. En cambio los juegos plataformeros o los juegos modo aventura son bastante entretenidos jugarlos de a uno. Estos también tienen los suyos si te gusta el fútbol, si por ejemplo ves los traspasos, los retos de con un equipo chico ganarle a los equipos grandes. Así que no hago más largo este video, de todas maneras, recomendadísimo retomar los videojuegos de fútbol en estas consolas portátiles. Hasta el próximo video, y referente a un helado premium, golden, special edition, una versión nueva, bastante empalagosa. Les recomiendo ver todos mis videos, suscríbanse, compartan el contenido, y si tienen alguna duda, consulta o pedido, no se olviden de escribirme en los comentarios y seguirme en las otras redes sociales. Hasta el próximo video, y justo estoy con la camiseta del último campeón mundial. Hasta el próximo video.